¿Qué pasa mucholos? Bienvenidos a Critical Epic Games, un nuevo vídeo donde buscamos el desierto oculto. Tenemos que entrar por la piscina de sangre, que os dejo aquí arriba un enlace para que sepáis, por seguro no lo habéis conseguido, para que sepáis cómo hacerlo, si qué pasos hay que se véis. Entraremos por ahí al canal subterráneo y bajaremos hacia la derecha, justo donde encontramos la manera de bucear, el forrente de agua. Empezamos donde os dejo el último vídeo, justamente ahí. Simplemente ahora que tenemos la habilidad para nadar, tendremos que avanzar la pantalla hacia la derecha e ir bajando hasta encontrar el desierto oculto. Os aviso que los enemigos son bastante duros. He tenido que cambiar el arma y todo, porque me estaban dando durísimo. Hay algunos que es inevitable que te hagan daño. Hay unas chicas voladoras, unas vestidas de negro, que se acercan a ti, no hay manera de pararlas. Si usas el dragón escudo, lo tengamos equipado en el L1, igual las paras, pero no queda la magia para estar todo el rato parando sus ataques. Así que equiparos bien de vida e intentar mejorar las armaduras. Yo he ido a la tienda y he sacado un arma nueva. He conseguido el hacha embuida en fuego, pero en nivel 52, y lo noto un montón atacando a los enemigos. Y cuidado con estos ganchitos que hacen un daño tremendo. Hacen un daño brutal. Cuidado bien la cronología de disparo que tienen, porque intentar ir cuando estén abajo. Cuando estén ahí, porque tarda bastante en coger aceleración el personaje. Se nos hace bastante complicado, la verdad. Bueno, generalmente en todos los juegos, o en el agua, se me da muy mal. No se porque soy muy nervioso y intento ir más rápido de lo que debo. Pero bueno, con un poco de paciencia, le pegaréis el tranquillo y sabréis manejarla bien. Esta zona, pasar de ella, porque ahora cuando terminemos el desierto oculto, sacaremos una habilidad para coger los cofres. Estar atentos al próximo vídeo que os lo mostraré. Lo he partido en dos el vídeo porque era muy largo. Los juegos tienen unas conchas. Tened cuidado con esas conchas, que si se cierran, están en modo escudo. Tienen guardia y les haces daño. Habéis visto que el humo que usamos el torrente de agua, aparte de movernos, hace daño a los enemigos. Los cuadros en la opción en el agua también es una buena opción porque desentiendes un poco de los enemigos y es como un ataque continuo que tienes. Ya veis que tengo ahí como ocho cuadros o nueve. Intento mejorarlo otra vez, pero no tenía materiales para hacerlo. Y aquí entraríamos al desierto oculto. Aquí os marco la ubicación. Está justo aquí abajo del todo. Entraríamos por la piscina, que está ahí. Arriba a la izquierda nos... Y hemos sacado un atajo arriba a la derecha en el mapa. Hemos abierto una puerta que hay un guardado al lado. Por si queréis empezar desde esa zona, es el camino más corto. Yo os recomiendo que grabéis ahí y empecéis la zona desde ese punto. Ya vais a ver que tarda bastante en aparecer un guardado. Pero bueno, se veis con cuidado, ya sabéis que llegaréis más lejos. Aparece algún enemigo nuevo. Las ruenas esas nos envenenan constantemente. Otro enemigo nos hace piedra. Empiezan a afectarnos bastante ante los ataques de los enemigos. Imagino que quede ahora lo complicado del juego, porque es que hasta ahora ha sido bastante fácil. Ya se nota que estas dos últimas pantallas empiezan a ser un poco más difíciles. Yo llevo equipado el libro, el familiar del libro, porque cuando estoy en rojo quiere decir que me está afectando el libro y me está dando mayor ataque. Así que pasivamente, aunque el enemigo, aunque el familiar no esté atacando, a ti ya te está afectando de alguna manera, sabes, haces más daño. Por eso lo dejo equipado. Eso que veis que tengo como un aura roja alrededor mío, es que está... no estoy afectado por el libro. No sé la cantidad de ataque que tengo de más, pero te da más. No tenía los puntos ni nada cuando me saltó. Ahora lo cambio y pongo el bichito este, porque aquí en las cuevas había llegado a pensar que iba a ir delante mío y atacando un poco a los enemigos. Y al ir todo el rato por el suelo, es como el piso. Me iba a ayudar, pero nada. El bicho va siempre detrás nuestro y no me gusta nada. No sé si es que mejorándolo de alguna manera le podremos dar mejor uso, pero es que... Esos son los enemigos que os digo, son como unos vampiros voladores. En todas estas zonas que veis un hilo de arena, podréis fijaros, o sea, no el hilo de arena, la base de arena moviliza, podréis bajar a las zonas ocultas que hay debajo. Explorar antes de tiraros por la piscina. Explorar las zonas que haya con puertas, como voy a hacer yo a continuación. Y luego ya empezáis a tiraros por las arenas movilizas para ir desbloqueando las zonas ocultas. Yo hay una que me dejo, que tienes que subir arriba por las arenas en dirección contraria, en una habitación totalmente cerrada. Pero no me llega con el rayo, se me queda la mitad. No sé si es que habrá que hacer una mejora de rayo. Todavía no tengo el material necesario, me imagino que lo desbloqueemos ahora. Pero en cuanto lo mejore volveré aquí. Estoy haciendo un vídeo con pequeñas zonas que nos hemos dejado atrás, que no se podían coger los cofres. Y os haré un vídeo con esas zonas, para que sepáis cómo cogerlos y dónde se han quedado. Siempre se nos puede escapar alguna. Al final el mapa es muy grande y... Os recordamos todos los cofres que nos hemos ido dejando atrás. Una persona un poco organizada, igual se lo marca en el mapa. Pero soy una persona que sea bastante organizada. Yo lo hago las dos primeras veces y luego ya se me olvida. Si veo que es algo muy muy importante es intento marcarlo, pero... Todos los cofres y todas las zonas, como que no. Ahí ya me quito el familiar y me vuelvo a poner el Dantalion. Que para mí es el que mejor uso le doy. Os digo que... Te imbuye bastante, te deja un tanto tiempo... Un rojo. Y te dura un montón. Ahí están, estas son las arenas que os digo, que aquí me paso un rato. Y es que no encuentro manera de subir. Si alguien sabe cómo hacerlo o lo ha hecho, por favor que me lo diga. Que me dejo un comentario y me lo ponga. Porque de verdad que es que estuve un rato, para arriba, para abajo... Bueno, ahí lo estáis viendo. De narices. Os lo he cortado, pero vamos, estoy aquí... Por lo menos cuatro o cinco minutos, eh. Nada, continuamos la aventura hacia abajo. Vamos a subir, perdona. Vamos a subir ese cachito que nos habíamos dejado las arenas magnetizas para tirarnos. Va a ser la primera vez que lo probemos. No estaba muy claro si me iba a salir bien la jugada. Ahí me dejan tiritando. Estaba ya como loco por encontrar... La zona de grabado. Por eso os digo que grabéis... La luta de camino, donde os digo, cuando abrimos la puerta... Y... Empezar la aventura desde allí. Y aparte cargaros algo de vida. Alguna receta que tengáis, hacer recetas o comprar pociones. La zona es muy larga, la he terminado en 35 minutos. Hasta que he llegado al final. No se había dicho que nos enfrentamos a Alfred. El enemigo canoso que nos encontramos al principio del juego. El mago. Y... Es un poco pesadito para vencerle. Lanzándonos magias constantemente. Nos... Deja hechos piedra. Nos ralentiza. Nos quema. Nos moja. Nos escupe. De todo. Nos hace de todo. Al palo. Y bueno, lo conseguimos vencer, que es lo que importa y... Y conseguimos desbloquear la habilidad para andar por el maldito agua y sacar los cofes. Estar atentos al vídeo, que le subiré a las... Cinco y media, seis. Lo estreno. Bueno, programado, no estreno. Lo programamos ahora. Y aquí veis como bajamos las arenas mopedizas. Estas son lentas de narices. Y yo, que soy muy iluminado, le doy al salto y mirad que rápido. Ha subido súper rápido y ha bajado lento. Eso que tiran para abajo. Cuidado porque es que hay una base de madera. Tenéis que dar abajo y al salto. Yo pensaba que me tiraba automáticamente abajo, pero no. Me han puesto ahí una barredita para que puedas ver lo que hay. Por si no te apetece tirarte en ese momento. Y ahí ya veis que con los cuadros, todos los secretos de pared y eso lo encontréis súper fácil. Al acercarte por cualquier pared se hacen como unas grietas. O bien te quedas y se rompe solo o te lo marca. Una vez que te lo ha marcado vas y lo revientas con el hacha, la espada, lo que traigas. El sombrero del viaje que nos da una defensa de 11 y fuerza de 6. Es buenísimo el sombrero, es el mejor que tengo de hecho. Recomiendo equiparle porque tiene bastante defensa. El otro anillo que uso bastante es el de... El que te sube la defensa y te baja el ataque. Bastante no, que le llevo siempre ataque equipado. Que te suma 15 de defensa y te quita 15 de ataque. No sé si es 10 de defensa y 10 de ataque o 15 de defensa y 15 de ataque. O lo mismo que te da en defensa te quita de ataque. Como veía que estaba tan sobrado un ataque durante el juego, decidí equiparlo. Y aumentar la defensa para los viajes que sean tan largos que me aguante más la vida. Lógicamente. Y por eso le dejé equipado desde el principio y me ha ido bastante bien. Ahora noto que los enemigos son más duros. Bueno, ahora que he sacado este pedazo de hacha de nivel 52 se me ha bajado. Pero la primera vez que vine que morí, vine con el mazo este de nivel 38. Que tenía imbuido en electricidad y es que no les hacía casi daño. Tenía que darle una pila de ataques a los enemigos. Por eso cuando morí fui a la tienda y compré... Vi que tenía el trae muertes este de nivel 52. Y tengo una espada imbuida en hielo también, de nivel 48. Lo que pasa es que me gusta este hacha porque tiene mucho rango. Es larga y se nota un montón cuando das los ataques que desde más lejos le estás. A parte de que me gusta ver cómo se prenden fuego los enemigos. La movidita esa que hace, la imagen. En la del hielo no se ve nada. En la espada que viene imbuida en hielo no se ve... Ya os lo enseñaré, en el próximo vídeo me la voy a equipar para que la veáis. Ya veis que estos lanzan ataques largos, pasan por encima de tuyo, te dan... Las gárgolas esas, parece como una gárgola rara, no sé. No sabría que narices no definirlo. O ya haremos un repaso de los cofres que me ha dejado. Sobre todo ese que he dejado allá atrás que me ha dolido en el alma. Dejarlo, ¿eh? No lo penséis. Verlo tan cerca y ver que puedes como subir y que te quedas ahí en las... Es desesperante. Pues bien. Puntos de magia máximos. Aumentado. Esto ya lo habíamos abierto, pero bueno, creo que vuelven a salir, que nos dan... Materiales, ingredientes. All right. Hay un anillo que le cambia la voz a la personaje. No lo he equipado. Cada anillo tiene una habilidad y le da una... Algunos son para fuego, para agua, otros para fuerza, para inteligencia. No os fijéis mucho en la defensa. Solo hay el que llevo equipado y el otro, que están basados en defensa y en ataque. En grandes cantidades de defensa y en ataque. El resto es simplemente leer lo que hace. No tengáis en cuenta si te da uno de defensa o dos, que es lo que te da la mayoría. Así que nada, os voy a dejar ya aquí el vídeo. Os subiré en el próximo vídeo la muerte de Alfred y cómo bucear. Y el final de esta zona. Para que la tengáis completa, chicos. Y nada, a los nuevos no olvidéis suscribiros al canal. Pulsando en el enlace que os dejo al final del vídeo. Y a los que estáis aquí día a día, muchísimas gracias. Saluditos. Chao, chao. Chao, chao.